Para Bruno Marioni, es claro, Pumas debe ir a Juárez a ganar y traer a Seú la final de Copa. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir a Juárez y lograr traernos la final para aquí, para Seú. Aunque claro, asegura que no puede anunciar un equipo como Bravos de Juárez. Es un rival que hace el trabajo bastante bien, tiene jugadores desequilibrantes arriba. Me ha tocado enfrentarlo ya varias veces en el día de ascenso y enfrentar a Gaby Caballero también varias veces. Y me parece que tenemos que tener muchísimo respeto por ellos, por la calidad que tienen. Es un equipo que se preparó para ascender a primera división, que tiene jugadores importantes de la liga de ascenso. Es un equipo de mucho respeto. Para finalizar, aseguró que el torneo de Copa cobra su gran relevancia conforme los equipos llegan a instancias finales. Creo que es motivante jugar cualquier competición que te permita ser campeón, es motivante.